Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de La Huella del Crimen. Abrimos semana y nos vamos hasta Pamplona para abrir el programa porque ha vuelto a suceder y ha sucedido en Pamplona. Agreden sexualmente a una mujer en el centro de Pamplona el primer día, sin tardar mucho, el primer día de Los San Fermines y les contamos las preocupantes cifras de los delitos. En Los San Fermines, apenas rebasado el segundo día, los cuerpos policiales que operan en Pamplona, fíjense, ya han recibido 259 denuncias por hurtos, tráfico de estupefacientes o tocamientos sexistas. Hablamos del crimen de Nagore Lafalch en San Fermín. Su verdugo quedó en libertad en 2018. Fue en 2008 cuando sucedió la tragedia, cuando la joven Nagore de 20 años fue asesinada en Pamplona tras negarse a mantener relaciones con tres hombres y el niño que denunció que unos pandilleros le grabaron con una cuchilla varias letras. La realidad es que el chaval mintió. La razón, pueden imaginarla, se la cuento inmediatamente. El niño se hizo las marcas y se inventó lo de los pandilleros porque temía que los padres le castigaran y encuentran muerto por un golpe de calor al hombre que desapareció en Sevilla. Su cadáver ha sido encontrado en un camino a las afueras de Olivares, en un pueblo de Sevilla. Y este hombre tenía 74 años y un dominicano intenta quemar vivos a tres personas. Lo hace o lo intenta hacer con líquido inflamable. El padre les roció con gasolina y les prendió fuego con un mechero para quemar a los tres ecuatorianos. Y un hombre lanza a sus dos hijos de dos y de cinco años al vacío. Los dos menores sobrevivieron milagrosamente a la caída desde una altura realmente considerable. El padre se suicidó saltando desde el quinto piso. Todo ha sucedido en la ciudad de la luz, en la ciudad del amor, en París. Y detenido un hombre por apuñalar a sus padres en un piso turístico de Benasque. Andaban de vacaciones. Los hechos han tenido lugar en torno al mediodía. Estaba de este pasado domingo en un edificio de apartamentos de la avenida de Francia, donde la familia había reservado la vivienda para pasar allí unos días de vacaciones. Y absuelto de la agresión sexual a un joven de Valencia tras pasar, ojo, 20 meses en prisión. En prisión provisional, la audiencia de Valencia estima que la información suministrada por la supuesta víctima no alcanzaba la suficiente fiabilidad ni era objetiva, según insisto la audiencia de Valencia. Y la policía busca un hombre que roció con líquido inflamable a tres personas y les prendió fuego. El paciente más grave presentaba quemaduras de segundo grado en el 20% de los casos. Así arrancamos una noche más la huella del crimen. Un gusto, como siempre, recibir en el plató al abogado Manuel Bernaldez. Manuel, muy buenas noches, bienvenido. Hay que ver lo que nos dan de sí los sucesos en este país nuestro, en esta piel de toro. Además, cada vez hay más delitos cometidos por los menores. Es increíble el grado de delincuente que se comete por menores, que no tiene responsabilidad penal y que es un tema que yo creo que hay que pensarlo, a lo mejor bajar la mayoría de edad. Es un tema gravísimo. La verdad es que hemos hablado en diferentes ocasiones en este programa sobre este asunto que subrayaba Manuel Bernaldez. Parece que va siendo hora de retocar la ley del menor a vida cuenta de esos sucesos, de esas noticias que les contamos desde este programa y desde tantos otros dedicados a la crónica negra. Pepe Bonet también es abogado. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Y parte integrante de la Mesa de los Lunes, hoy hemos pegado un cambiazo a Miguel Sánchez por una persona, un invitado interesantísimo. Es la primera vez que está con nosotros en la huella del crimen. Espero que no sea la última. Él es Fernando Otero. Fernando, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Él es policía, es inspector de policía y responsable de formación de la Unión Federal de Policía. Hemos cambiado a nuestro amigo el Sánchez hoy porque él no podía venir al programa. Bienvenido, querido, y esperamos que te sumes a la mesa en otras ocasiones. Por supuesto, cuando me invitéis, engatado. Muchísimas gracias. Bienvenidos a todos. Arrancamos con la primera noticia y es que otra vez, nuevamente en Pamplona, nuevamente en los Sanfermines, volvemos a repetir una agresión sexual. Es una vez más una machada de cuatro mamarrachos, o bastante más de cuatro, que siguiendo aquellas estelas que quedó de la famosa manada, pues se dedican exactamente a lo mismo. Y es que no se puede permitir este tipo de situaciones, este tipo de lugares ocupados por cientos y cientos y miles y miles de personas que dan pie, pues en muchos de los casos, debido a sus estados de embriaguez o a otro tipo de cosas que les colocan hasta llegar a perder un poco… Son sustancias, son sustancias. Sí. Entonces, la verdad es que habría que plantearse muy mucho la celebración de este tipo de cuestiones y de cosas, y sobre todo, desde luego, aumentar muchísimo la vigilancia. Una visión de la policía, ya que efectivamente está magníficamente representada en la mesa. Vamos a ver, en este tipo de acontecimientos donde hay una gran cantidad de personas, donde se junta además, como comentabas, alcohol, sustancias estupefacientes, las fuerzas y cuerpos de seguridad, por lo general, ya establecen protocolos, ya establecen una planificación previa desde tiempo atrás. Pero el problema es que hay esa aglomeración, ese cóctel explosivo, que desgraciadamente provoca últimamente la desgracia de ponerse de moda el tema de las manadas. Y por otro lado… Es verdad, yo creo que empezó hasta donde yo recuerdo el fenómeno, la manada en los afermines de… Sí, es ahí cuando se acuña el término. Efectivamente, es verdad que ha habido otras manadas en otros escenarios totalmente diferentes. Como término. Pero como término, efectivamente, fue a partir del caso de Pamplona. Sí, sí, una realidad de ello. Efectivamente. Sí, el problema que hay, ¿cuál es? Pues la educación, eso es lo primero, ¿no? Porque suelen ser, además, gente joven, gente de otra generación totalmente diferente, donde tiene acceso a contenidos sexuales de todo tipo hoy en día en Internet. Y eso, de alguna manera, conjugado con el tema del alcohol, las drogas y demás, lo trasladan a este tipo de situaciones. Vamos a entrar en detalle dentro de unos minutos sobre la agresión de manera particular, pero dadas las circunstancias que estamos viviendo de manera reiterada. Quería, además, sumar estas preocupantes cifras de delito en San Fermín. Repito, apenas después de iniciar unos días, los distintos cuerpos de policía que operan en Pamplona han detenido, fíjense, a 58 personas. Han recibido 259 denuncias. Estoy hablando hasta este domingo 7 de julio, segundo día, recordamos, de las fiestas de San Fermín. Y, detalladamente, según ha informado el Ayuntamiento de Pamplona, los hurtos han superado la mayoría de las denuncias presentadas, 188, un 72,5% del total, y también el motivo de la mayoría de las detenciones, 25. Ese tipo de delitos, que podemos llamar delitos un poco menores, pero son, entre comillas, lógicos, en situaciones donde hay una gran aglomeración de gente, los hurtos de teléfonos móviles, hurtos de cartera, y luego, aparte, podemos sumar ahí delitos de atentado, resistencia a desobediencia, desordenes públicos, daños, etc. Lo raro es que no hubiese nada, pero lo increíble es que a los dos días, las cifras que salen, cuando acabe la semana, puede ser horrible. Estamos en el Ecuador, ¿no? No, dos días, esto dura una semana, ¿no? No, porque no estamos en el Ecuador, estamos mucho antes del Ecuador. Mucho antes, claro. Pero claro, daos cuenta que los medios materiales a nivel policial que habrá allí en Pamplona, la policía foral, la policía local, pues llegará hasta donde puede llegar, evidentemente. No puede tener un uno por uno. Efectivamente, yo estoy seguro, no sé, ahora mismo las gati o grabar de agentes, ahora mismo de servicio, pero estoy seguro que estarán sobrepasados de todos los niveles. Porque además, la fiesta de Pamplona, los sanfermines, es una fiesta que cada año se hace más popular, más internacional, ¿no? Eso también es sorprendente, con el movimiento que hay animalista de protección de los toros, por ejemplo, y tal, contra la correa de toros, los sanfermines van en aumento, ¿eh? Y además por parte de los extranjeros, ¿eh? Vienen muchísimos extranjeros de Estados Unidos, no sé si por el tema del mito de Hemingway, ¿no? Hemingway podría, con Hemingway escribió grandes e importantes páginas en la literatura, ya para la historia sobre los sanfermines, evidentemente este sería motivo de análisis en un programa bien distinto a este. Hoy, como siempre, nos ocupamos de sucesos, abríamos con la agresión sexual que ha vuelto a tener lugar precisamente en Pamplona. Enseguida les vamos a dar más datos, pero inolvidable recordar lo sucedido hace ya unos cuantos años. Mire, les hablo del crimen de Nagore, la falle en San Fermín, su verdugo lleva en libertad desde 2018. Los sanfermines han estado marcados por varios sucesos que han manchado la historia de una tradición que ya saben que reúne un importante número de personas. Uno enormemente impactante, el de Nagore. Fue un hecho tremendo. No está sola la lucha contra la manada, que también narra la brutal violación grupal ocurrida en Pamplona de 2016. Nos lleva hasta la madre de Nagore, a su casa sola, que no ha cesado en su lucha porque el caso de su hija no se olvide y sirviera como un punto de inflexión. Ha dado una importante cantidad de conferencias con la intención de concienciar a la sociedad, muchas de ellas en los colegios, para concienciar a las nuevas generaciones. ¿Qué le sucedió a Nagore, señores? Es increíble ese crimen porque no es un crimen de manada, es un psiquiatra que está haciendo el mire en Pamplona y que sale con una enfermera, no hace de la enfermera a sus requerimientos de acceso carnal. Entonces la acaba matando, la estrangula, la mata, quiere despedazar el cadáver y llama a un compañero para que la ayude y el compañero le dice, no, no, tienes que llamar a la policía. Y entonces cuando llaman a la policía y le aplican la atenuante de haber reconocido el crimen. Si no es por el compañero, nunca se hubiese entregado, es increíble. Y lo condenan a 15 años, me parece, a 12 años y a los 8 años está en la calle. Bueno, habré conocido el... Y otra de, se supone, de arrebato. Bueno, sí, porque dicen que estaba ebrio, no sé qué, tal y cual y que... Pero bueno, pero es curioso porque eran amigos, se conocían del mismo hospital, ¿eh? Y llama a otro compañero del hospital para que la ayude y el compañero le dice, tienes que denunciar a la policía. Y le han aplicado la atenuante de reconocimiento del delito y como dice el compañero, la obcecación que tenía en ese momento, 12 años, a los 8 ha estado en la calle. Sí, pero fíjense ustedes que la obcecación fue como consecuencia que, entre otras cosas, 8 años ha costado esa muerte. Va a entrar para el 1. Con lo cual, en 8 años, el asesino está en la calle. Se está cruzando con la madre de la fallecida, que además vive en cercanía. Y la pobre joven está enterrada y el pájaro este, pues está tan tranquilo por la calle. Pepe, este caso también es muy famoso porque planteó una demanda contra Google para que en su base de datos se eliminasen todos los datos del crimen. Y lo perdió porque el Tribunal Supremo Español consideró que esos datos de los hechos hay que conservarlos. No los datos de las personas, pero el hecho hay que conservarlos, porque es importante. Es una sentencia importante esa también, en este caso. Sí, sí, pero tengan en cuenta ustedes que todo ese tipo de cosas, como el primer punto que hemos tocado ahora mismo, y que el compañero señalaba que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado allí estarían sobrepasadas. Hombre, estamos hablando de un lugar donde lo que se pretende es que los cuerpos y fuerzas del Estado nacionales, por decirlo así, se marchen, les dejen a ellos solos. Decíamos del ayuntamiento, la fuerza del ayuntamiento, que vamos a hablar de un ayuntamiento en el cual, si ustedes se fijan un poco en las imágenes, verán cómo el balcón del ayuntamiento está infestado de personas. Ese balcón no está hecho para eso. Se podía perfectamente haber caído. Y la de los pisos de alrededor exactamente igual. Pero, amigos míos, estos son siete votos, siete votos y otro apoyo de algunos que han vendido al pueblo, al pueblo de Pamplona, le han vendido para poner en su lugar como alcalde a una persona que no le correspondía. Y a nosotros no nos corresponde entrar en análisis políticos, aunque la verdad es que nos cueste en tantas ocasiones, ¿verdad?, evitarlo, pónganse con toda la actualidad, como siempre, el debate político en el mundo al rojo. Desde 2018 lleva el verdugo de Nagore en la calle y la verdad es que me consterna la fuerza de la madre en esa prevención para que no vuelva a suceder. ¿Qué análisis haces de este asesinato como policía? La sentencia, los años a los que fue condenado, pero bueno, el homicidio es un delito condenado entre 10 y 15 años de prisión, a no ser que haya algún tipo de cualificación que ya lo pasaríamos a un tipo de asesinato. ¿Cumplió 10? Claro, cumplió 10. Problema, buenos comportamientos, permisos penitenciarios, tercer grado, es decir, muchas circunstancias. ¿El qué? Que había cumplido dos tercios. Claro, en cuanto cumple dos tercios. La cosa hubiera cambiado si justo hubiera cogido este crimen con la aprobación de la pena de prisión permanente revisable. Porque además este caso reúne los requisitos legales para que hubiera sido condenado a pena de prisión permanente revisable. Pero era muy escasa, ¿no? 10 años. No lo condenaron de asesinato, era homicidio. No, no, homicidio, sí, sí, pero digo que quedó justito porque la aprobación de la pena de prisión permanente revisable fue posterior. Y los requisitos, o sea, los requisitos... Pero un homicidio no lo habrían explicado, eso tendría que haber sido un asesinato, ¿eh? Sí, claro, pero el problema es que la agrede sexualmente y posteriormente la asesina. Es decir, comete el delito de asesinato como medio para ocultar otro delito, en este caso la agresión sexual, que es uno de los requisitos para poder aplicar en este caso la pena de prisión permanente. Homicidio, no condenado por homicidio. ¿El qué, perdone? Que lo han condenado por homicidio, no asesinato. Si lo han condenado por homicidio, no asesinato, le han metido mucha más pena, ¿eh? Claro, de 15 a 20. Pero si se le hubiera condenado por asesinato, se le hubiera podido aplicar la pena de prisión permanente revisable. Hoy en día estoy prácticamente seguro. Pero bueno, ya saben cómo es esto. Le han aplicado el atenuante de embriaguez, le han aplicado el atenuante de confesión. ¿Confesión por qué? Si la confesión tiene que ser previa al inicio de... El asesinato exige la premeditación o la legosía o algo, ¿no? Y ahí realmente parece que es un homicidio, ¿no? Están forcejeando en el tema y por eso la condenaron por homicidio. Pero tras la reforma del Código Penal, hay un nuevo tipo que introducen para poder calificarlo de asesinato, que precisamente es el cometer un hecho delictivo como medio para luego ocultar otro hecho delictivo. Yo creo que la muerte es posterior de haberla violado, ¿eh? Creo, ¿eh? La mata después. Claro, comete la agresión sexual y posteriormente la asesina para evitar o para ocultar pruebas o para evitar la confesión de la propia víctima. Parece que la estranguló. Eso fue una de las principales novedades por las que se introdujo la pena de prisión permanente revisable en el artículo 139. ¿Cuánto invitaría a mí? José Diego Illanes. Se llama el individuo que, como no recordaba Manuel Fernández, bueno, con la Agencia de Protección de Datos y con Google, él quiere hacer desaparecer todo su expediente sobre, en fin, esta tragedia terrible de la pobre Nagore, que en 2008 se dejó la vida en los sanfermines a manos de este asesino, ¿no? Dice que tiene derecho al olvido virtual, ¿no? Sí. O algo así. Lo que tenía que tener en este caso era haber copiado de Estados Unidos alguna cosa como aquello que dice que usted no sale de prisión mientras que la familia de la fallecida le perdona. Y entonces seguramente la madre de esta pobre muchacha no le habría perdonado y este pájaro seguiría en prisión. Y eso sería el ejemplo para que los demás no lo cometieran. Con el tema de borrar los antecedentes penales, volvemos también a los menores que no tienen antecedentes penales, aunque delincan, ¿eh? Es increíble, ¿eh? Otro punto interesantísimo para debatir. Nos hemos ido hasta 2008, hemos pasado por la preocupación que tienen las autoridades y la policía en estos momentos por el número de delitos que se están produciendo en San Fermín 2020-2024 y arrancábamos fundamentalmente con una agresión sexual como cerrábamos casi esta parte, ¿no? Con un asesinato como el de Nagore. Abrimos con una agresión sexual. Carlos García Barret. Concretamente, ¿qué ha sucedido? Hemos informado a nuestros telespectadores del titular de la noticia, pero queríamos adentrarnos en los pormenores contigo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Me alegro de escucharte. Buenas noches. Bienvenido, como siempre, Carlos. Buenas. Vamos con el grueso y con los detalles. Como te decía, hemos comentado a nuestros telespectadores qué ha vuelto a suceder y qué ha sucedido nuevamente en Pamplona. ¿Qué sabes de esta nueva agresión sexual? Bueno, pues seguimos con lo mismo. Parece ser que las fiestas estas, pues, a la gente que viene de fuera no comprende la idiosincrasia de lo que es el espectáculo, la fiesta en España, la fiesta nacional, y parece ser que se convierte en libertinaje. Por lo que estamos viendo casos como este que se suceden año tras año y parece ser que, bueno, que estos individuos tienen carta blanca a la hora de pensar que pueden agredir sexualmente a alguna chica. Es lo que está ocurriendo. Hablan de cuatro detenidos por abusos sexuales en menos de 24 horas, Carlos. Sí, además, yo he estado viendo hace poco, esta mañana estoy viendo alguna página donde salían fotografías de personas que, bueno, que hacen cosas en la fiesta como, bueno, lo típico, ¿no? Chicas que hacen topless, personas que orinan en la calle, agreden sexualmente a chicas porque las ven también orinando en los portales, etc. Y digamos que es la sensación de tener total impunidad a la hora de poder hacer este tipo de hechos. Entonces, el que vaya más allá, tanto por la… Entiendo que por los efectos del alcohol o por los efectos de las drogas, el que las consuma, pues entiendo que al mismo tiempo se ven involucrados en estos hechos. Y, bueno, es bastante triste, ¿no? La fiesta nacional al final se convierte en un libertinaje, como te decía. Y, bueno, ya no te puedo hablar tampoco de estadística, pero sí de lo que ocurre año tras año y, evidentemente, lo que están abocados los cuerpos de seguridad del Estado de allí, ¿no? La gente que se ocupa de la seguridad en esta localidad. Están hondamente preocupados con el nivel de delitos que se está produciendo. Carlos García Barret, muchísimas gracias. Un saludo, un saludo. Gracias. Además de esta agresión sexual, aparte de esta agresión que está siendo investigada por la Policía Foral de Navarra, se han registrado dos casos más de tocamientos de carácter sexual, por los cuales se han detenido a cuatro hombres acusados de estos abusos. Estos dos casos serían, según el Protocolo de Respuesta Ciudadana, escenario 1, es decir, comportamientos de carácter intimidante que atentan contra la integridad personal y la libertad de una mujer, tales como insultos, amenazas, tocamientos, acciones dirigidas a intimidar, asustar, coaccionar o controlar. Bueno, todo eso ya estaría, con la nueva ley del CSI, estaría englobado dentro del tipo de agresión sexual. Ya no existen ni las vejaciones, injuria y carácter leve, ni los abusos sexuales, sino que quedaría todo englobado dentro de agresión sexual, efectivamente. Ahora no da muchos detalles de los casos. No, no, no tenemos apenas información. Un nivel de grado, me parece que el grado 2 o no sé qué dice, que no sé la escala esa o qué será, si será muy grave o no lo sé. ¿Te refieres a este dato que acabo de dar? Sí, los grados que establecen... Escenario 1, escenario 1. Los escenarios que marcan depende del tipo de agresión sexual, es decir... Pero el 1 es el más peligroso o el más bajo, es que no... No es lo mismo, por ejemplo, un tocamiento, ¿vale? ¿Y eso qué sería el 1? Sin consentimiento, claro, el 1 sería el más grave y luego... El 1 sería el más grave, ¿eh? El más grave lo cual sería, evidentemente, la agresión sexual, el acceso carnal, el antiguo tipo de violación... Este es muy grave, porque es el 1, entonces, ¿eh? Luego iría disminuyendo tocamientos con violencia de intimidación, sin consentimiento, etcétera. Lo que pasa ya el tema del consentimiento ya queda en un segundo plano y por eso queda tipificado todo como agresión sexual. Pues así arrancamos hoy la huella del crimen. 1 de enero, 2 de febrero, 3 de marzo, 4 de abril, ¿verdad? Sí. 8 de julio. Quiero darles un buen mensaje a todas aquellas personas que se quieran mantener sanos y guapos. Que, bueno, a fin de cuentas es lo mismo, porque la belleza es salud y la salud es belleza. Las arrugas superficiales, la flacidez o el descolgamiento de la piel, ya lo saben ustedes, ¿qué les voy a contar yo? Son síntomas evidentes del envejecimiento, que es un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno en nuestro organismo. Colacel Antiox de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción, antioxidantes, además de vitamina C, una vitamina que es esencial y que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel como son el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición sobre el día de Colacel Antiox, produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Confía en Colacel Antiox mucho más que colágeno. De venta en tiendas especializadas en el 914-46-0000 y en parafarmaciasmundonatural.es. Regresamos enseguida. La huella del crimen no ha hecho más que empezar. La huella del crimen no es un cuchillo La huella del crimen no ha hecho más que fuera demasiado. La huella del crimen también te dice. La huella del crimen no ha hecho más que antes en el 72. La huella del crimen no ha hecho más que ACCEL �ex até o no ha hecho más que MIS. volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre el Pack Express se adapta a ti no lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano en Plus Ultra Líneas Aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven, se sienten son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente a nuestros sueños, aunque estemos a miles de kilómetros no importa de dónde vengas o a dónde vayas en Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante los lazos que nos unen Plus Ultra Líneas Aéreas lazos que nos unen una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es hotel las dunas un lugar mágico en el corazón de la costa del sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre las dunas hotel health and spa el más exclusivo de toda la costa del sol el más Y continuamos lo hacemos con Manuel Bernaldez con Pepe Bonet Habituales y con nuestro estupendo nuevo fichaje con Fernando Otero le recuerdo que él es inspector de policía responsable de formación de la Unión Federal de Policía ¿Recuerdan verdad que les hablamos en este programa de un chiquillo que al parecer le habían dado una paliza incluso le habían llegado a marcar el cuerpo con arma blanca creo recordar con cuchillas nos hicimos eco de este problema en la huella del crimen no es la primera vez verdad que tenemos que dar el suceso de una criatura de un menor de una pequeña una persona muy joven pues que está gravemente herido cuando no muerto a manos de algunos pandilleros que merodean por la ciudad en este caso no amigos en este caso el chiquillo se lo inventó todo no existió un grupo de pandilleros de una banda latina que le marcaran con una cuchilla varias letras en el muslo ni le dieron una paliza el niño de 11 años que denunció estos hechos ante la policía ha terminado reconociendo a los agentes que se inventó toda la historia sí fue el mismo el que se grabó con letras a modo de tatuaje y luego mintió para evitar que su familia le castigara al ser menor de 14 años de edad es inimputable y no se le puede acusar de ningún tipo de delito Fernando Otero como policía os enfrentáis a circunstancias de estas habitualmente personas que de pronto se inventan un delito incluso llegan a acusar a otras personas porque tienen miedo a que los padres les castigan sí desgraciadamente el delito de denuncia falsa o simulación de delitos son dos delitos que están ahí en la línea muy parejos es más habitual de lo que creemos hoy en día tanto en comisaría de policía como en jugada de guardia siempre ¿por qué se produce? porque hay una motivación por algún motivo en este caso el chaval pues se habría hecho algún tatuaje o se habría hecho cualquier historia y para evitar a lo mejor el castigo o la bronca de los padres pues la primera salida que vio factible pues fue denunciar que se le habían hecho unos pandilleros pero esto el tema de denunciar falsa está a la orden del día incluso ciudadanos corrientes normales pues simplemente para cobrar una indemnización de un seguro es muy habitual el denunciar por ejemplo los robos con violencia de teléfonos móviles o de porque es lo que te cubre el seguro sucedió sucedió Fernando yo no sé si ustedes recordarán un chaval un joven creo que era extranjero había venido era turista y creo recordar que en la estación de Pueblo Nuevo fingió que le habían robado el móvil y que después le habían arrojado a las huellas iba a decir a las vías del tren pero la policía no es tonta si me permiten la expresión y le trincaron chino la picaresca es muy variada pero pero es verdad que que son delitos que lo único que están provocando es la saturación de los procedimientos judiciales saturación y el coste y el coste lo que pasa que a veces a veces no nos damos cuenta que no castigar de una manera importante estas situaciones supone que el que lo ha perpetrado se siente tal cual y el que no lo ha el que lo ha visto o el que lo ha oído o el que lo ha escuchado pues ese se lo deja ahí presente de tal manera que dice ¿y por qué no voy a hacer yo esto mismo si total a este no le ha costado nada? No desde el punto en que ocurren estas cosas si la denuncia falsa estuviera más castigada de lo que está nos evitaríamos muchas cosas muchas situaciones extrañas pero que ha sido los padres Pepe ha sido la madre la que ha denunciado si es la madre es la madre la que denuncia el chaval es un menor y yo sospecho y no quiero ser agorero de que teme más a los que se lo han hecho que a los padres yo creo que ese estará contradiciendo porque teme alguna represalia tiene que tenerlo pintado puede pasar porque efectivamente al ser menor de edad tiene que ir con los padres o a fiscalía o a una comisaría de policía me imagino que los padres lo habrán denunciado motivados por la historia que le haya contado al niño vamos a contar la versión que explicó y que relatamos para todos ustedes aquí en este programa según su versión esto ocurrió en la zona de San Blas en Madrid los hechos tuvieron lugar el pasado 29 de junio en la calle Luis Campos esquina Valle Guerra de Madrid a las 19 horas de la tarde o sea a las 7 imagínense es decir que ahora ya a plena luz del día el menor de origen peruano se dispuso a bajar la basura junto a un amigo por indicación de su madre cuando se alejó un poco de su acompañante para tirar el cartón en su contenedor correspondiente dice que se le acerca a un grupo de cuatro varones de aproximadamente 16 años de edad con acento latinoamericano vistiendo ropa ancha gorras negras y con una inscripción NY y pantalones semibajados según el relato de la falsa víctima dos de ellos agarran al menor por los brazos y se los llevan a un lugar apartado y uno de los pandilleros saca una cuchilla mientras le comunicaban que no le iba a pasar nada más grave si no hacía nada y a continuación ese varón le marcó con las letras J y E en la piel del muslo derecho con un tamaño de unos 3,2 con 5 centímetros es que es la cosa la cosa no está clara y desde luego la tesis de Manuel yo creo que teme más teme más a los pandilleros que a los padres eh el chaval eh y es lógico porque los padres te pueden echar una regañina y el otro te puede tatuar en otro sitio dicen los presuntamente los denunciados en principio eh parece ser que habían grabado según dice este chiquillo de denuncia falsa que habían grabado la agresión es decir como iban eh cortándole y como iban haciéndole estas dos iniciales eh lo grababan para en fin eh presumir de su fechoría en redes sociales no termino de entender las dos iniciales de 3 y de 2,5 centímetros no lo entiendo María José además si tú te haces eso personalmente no te tienen que llevar a un juzgado te tienen que llevar a un médico a un psiquiatra porque ¿quién se hace un tatuaje así personalmente tan brutal? ese tipo de casos es un chiquillo aparte que es un chiquillo es muy fácil de saber cuando una persona se autolesiona ¿vale? un médico forex lo primero que mira son lo que se denomina las marcas de tanteo es decir ¿qué son las marcas de tanteo? evidentemente si yo te quiero agredir a ti te quiero pegar un navajazo es un corte limpio pero en cambio cuando una persona se quiere autolesionar ¿vale? sabe que eso va a doler entonces se va marcando previamente y luego ya se hace eso es una enfermedad ya independientemente de que sea una enfermedad o el chaval tenga algún problema algún tipo de trastorno que no lo sé pero que a nivel de saber si efectivamente esas marcas que han sido realizadas han sido por el propio niño o han sido por un tercero las marcas de tanteo yo lo he visto en 50.000 ocasiones son por el médico forense lo primero que mira y son muy evidentes ojo por favor a los golpes de calor porque el verano todos son buenas noticias pero también nos deja algún que otro suceso recuerdan un hombre de 74 años que había desaparecido bien se han encontrado a una persona con características similares con 74 años en un pueblo de Sevilla fallecido a consecuencia insisto de un golpe de calor es un vecino de Olivares de Sevilla como les decía de 74 años Antonio Jesús Gelo es la persona que ha sido encontrada el pasado miércoles en mitad del campo dos días después de que se denunciara su desaparición las primeras hipótesis apuntan a que ha sido víctima de un golpe de calor nos sigue llamando la atención aunque la policía también se esmera en advertirnos si siempre solo además en estas épocas suele ser muy habitual por lo que he leído en la noticia al parecer este pobre señor pues tenía algún tipo de trastorno a lo mejor tendría algún problema de Alzheimer alguna historia que se desorientara pero claro imaginaos que le haya dado un infarto o un ictus o algo lo del golpe de calor es un poco agencia 2030 parece no la agenda pues es el tema ecológico en mitad del campo Sevilla actualmente pero dice que es Olivares Olivares es una zona cercana a Sevilla que está en la llanura en la carretera Madrid antes de Sevilla donde era el conde duque de Olivares el título y es una zona que hombre hay arbolado hay también mucha porque hay una retención muy grande en cuanto a esa persona a lo mejor tenga alguna enfermedad crónica no esté hidratado puede tener un fallo multiorgánico y en el momento un fallo multiorgánico hay que ver la autopsia un fallo multiorgánico un infarto hay que ver la autopsia la autopsia se determina enseguida pero la noticia es el golpe de calor que parece que es el problema medioambiental no ha sido una muerte violenta pero desde luego se podría haber evitado el cadáver fue hallado el pasado jueves y un dominicano intenta quemar vivos con líquido inflamable a tres ecuatorianos en Vallecas miren el agresor quería quemar vivos a estas personas que estaban bueno pues bebiendo en un banco de una calle del barrio de Vallecas en Madrid y la verdad es que estuvo a punto de conseguirlo les voy a situar tres hombres ecuatorianos entre 45 y 50 años ellos han resultado heridos de diversa consideración después de que un joven dominicano les rociara con un líquido inflamable y les prendiera fuego ojo con un mechero uno de ellos ha sufrido quemaduras graves que afecta al 20% de su cuerpo y otro está en peligro de perder un ojo por las quemaduras en la cara los testigos han explicado a la policía municipal de Madrid que el agresor era un joven dominicano pero tiene toda la pinta que es un ajuste de cuenta todo eso se conocían es otro dato que quería ofreceros tiene toda la pinta que es un ajuste de cuenta con un tema de deudas o algo no sabemos cuál es el motivo pero lo gracioso es que la noticia dice no, no, no tiene nada que ver con las bandas pues que venga yo si lo vea porque si eso no tiene nada que ver con las bandas no, en principio yo hombre tiene que que haber una investigación eh se tiene que recopilar la información al principio al parecer estas dos personas las víctimas decían que no conocían de nada al presunto agresor y luego eh y luego posteriormente si confirmaron que había cierta relación puede ser un ajuste de cuentas hasta posible enemistad que se conocían del barrio pero tema de bandas en principio pero uno de una nacionalidad otro de otras y que le pega fuego con gasolina no puede que sea una discusión muy normal pero que no es un enfrentamiento entre bandas pero no es típico no es típico no se puede descartar evidentemente no podemos descartar nada pero no es el módulo no es que se descarte ya de antemano lo increíble que se descarte ya la noticia habla de que no es un tema de bandas para mí es una sorpresa que ya lo descarte de todas maneras bienvenidos aquellos sudamericanos que han venido a trabajar a ayudarnos a que este país crezca a invertir esa pirámide de población y sobre todo a ayudar a que Europa sea más grande pero también hay que reconocer que nos ha venido cada ejemplar que habría que echarlos de comer aparte y sobre todo este tipo de personajes tienen que estar en su país en su país pues pero además fíjate es curioso porque como estarían descolocados que viene un tío les echa gasolina alrededor le pega fuego y casi los quema increíble vamos no la verdad es que una se está imaginando la la secuencia la imagen está sentado en un banco una cosa es contarla y después se enciende un cigarrillo bueno un cigarrillo lo he dicho yo echa un mechero y lo tira allí viéndolo el espectáculo claro que digo que solamente le faltaba encenderse un cigarrillo y echarlo encima es tremendo las cosas que suceden hablaba Pepe pone de personas en su país bien pues la siguiente noticia menos mal que no está por estos lares nos vamos hasta París porque ha tenido lugar un suceso realmente espantoso miren un padre ha arrojado ha literalmente ha tirado a sus hijos por el balcón dos pequeños de dos y de cinco años y bueno y él se ha suicidado después los niños afortunadamente están fuera de peligro ¿verdad Manuel? sí parece que están graves pero que no han fallecido la madre también parece que pelearon entre ellos la madre está también viva también la noticia es muy confusa porque la madre aparece al pie de la ventana con los niños ayudándolo y el padre es atirante no sabemos si la pelea fue arriba o que lo que pasó no tengo ni idea y también pensamos que en París no solamente viene la cigüeña de París sino que pasa de todo como en todos lados es que esa imagen ese pensamiento de que nosotros España somos el tercer mundo ya ven ustedes que no 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 tercer mundo hay en muchos sitios en todos escalofriante caso de violencia vicaria Fernando Tero efectivamente aunque esto haya sucedido en París es algo que desgraciadamente está sucediendo aquí en España y desde el año 2013 que se empezaron a contar víctimas de violencia vicaria la cifra está creciendo de manera exponencial y preocupante es decir para que entiendan los telespectadores lo que es la violencia vicaria es la violencia ejercida sobre los menores para provocar sufrimiento efectivamente es decir en principio el concepto de violencia vicaria es esa violencia que ejerce el padre sobre los niños precisamente para indirectamente provocar un daño a su pareja y también mujeres que hemos visto en este programa que lo han hecho también por hacer sufrir al padre efectivamente lo que pasa es que el tema teórico de violencia vicaria va más enfocado hacia ese lado pues que se enfoque a la realidad efectivamente que se enfoque a la realidad si un hombre asesina a sus hijos con afán de hacerle la vida imposible a su madre es violencia vicaria si una madre asesina a sus hijos con intención de hacer la vida imposible al padre pues es violencia vicaria igualmente es que llama la atención que en un programa como este tengamos que volver a subrayar pero afortunadamente penalmente la respuesta penal es la misma no hay discriminación es decir esto es un aspecto teórico la semántica es muy importante en la sociedad en la que vive pero hay un elemento curioso realmente si quieres hacer daño a la otra parte yo creo que el mayor placer del que hace daño es presenciar el daño que has cometido no pega con los suicidios inmediatos eso es lo que a mí me desconcierta de este tipo de delito o sea mato para hacer daño a un tercero y yo no lo presencio porque yo me suicido el suceso tuvo lugar a una hora de la tarde aparentemente apacible y tranquila yo diría que es la hora de la merienda bueno en España supongo que en Francia pasada las 7 de la tarde casi era la hora de cenar ha sucedido además en un barrio residencial en fin por hablar un poco del perfil era una familia de clase media alta es que ahora mismo la violencia de género la violencia doméstica no conoce ni de nivel cultural ni nivel económico es decir puede afectar a cualquier a cualquier persona o a cualquier parte de la sociedad da lo mismo da exactamente igual puede ser una familia con recursos económicos de sobra pero estar sufriendo casos de violencia de género o doméstica dentro del ámbito familiar los chavales se han bueno se han escapado de la muerte increíble de manera milagrosa si decías que increíble habrán caído sobre algo a lo mejor sobre el césped él sin embargo parece ser que impactó la cabeza en el suelo pero los chavales cayeron en una zona más blandita de césped pero bueno que desde un quinto piso el césped no me parece que pudiera en la trayectoria de la caída puede ser que hubieran golpeado con algún tipo de rama con algo que hubiera frenado un poquillo y puede ser son casos muy excepcionales pero no sabemos tampoco la nacionalidad de los implicados no tenemos ni idea tampoco no lo dice la noticia no sabemos el barrio tampoco si era un gueto de inmigrantes o si era no tengo ni idea no es lo que nos comentaba antes da lo mismo puede ser esto puede suceder en un gueto de inmigrantes o puede suceder en la mejor zona de por ejemplo de Madrid en el barrio Salamanca es decir la violencia de género y doméstica no escapa ni de clases ni de ¿ha habido casos? ¿hay casos? hay casos en todos los ámbitos sociales por supuesto partimos de hecho de problemas de convivencia y esos problemas de convivencia derivan a una violencia o el propio hecho de que por ejemplo el padre de violencia de género tenga una personalidad agresiva que genere un maltrato a la mujer incluso este tipo de hechos que acaban sucediendo sobre los menores pero en términos generales y por estudios de psiquiatras psicólogos por los abordajes que han tenido que hacer en determinadas familias el maltrato a la mujer bien derivado por una agresividad compulsiva que no pueda contener o bien animado por el alcohol o cualquier otro tipo de sustancia el maltrato suele ser extensivo a los chavales a los niños a los adolescentes de la familia estamos de verdad cansados de mirar para atrás y leer noticias y biografías de personas en las que el maltrato a la mujer conllevaba también un miedo poderoso en la casa por parte de los hijos y una agresividad es curioso que ella no le ha hecho nada en teoría y ha sido los hijos y estaban todos juntos sí según el rotativo francés le recuerdo que esta noticia ha tenido lugar en Francia en el distrito 14 de la capital francesa según el rotativo varios vecinos vieron los tres cuerpos en el suelo había una mujer gritando al lado de los niños no sé si era la madre ha explicado un joven que vivía en el mismo edificio dicen que la familia hacía solo un año que vivía allí y que aparentemente no habían escuchado nada pero da cuenta que una persona que se le pasa por la cabeza hacer eso sobre sus hijos psicológicamente es muy complicado de entender los actos posteriores como decías es que no entiendo por qué se ha suicidado o no entiendo por qué no ha hecho nada a la mujer pero los testigos solo han visto los niños en el suelo y el cadáver no han visto más no saben lo que ha pasado antes no tenemos ni idea de lo que ha pasado a veces era una pelea entre el matrimonio igual se ha caído a lo mejor en la pelea el marido vete tú vete tú a saber no tenemos ni idea de lo que ha podido pasar sí pero lo que está claro lo que está claro son dos cosas los testigos solo han visto la caída y los niños lo que está claro son dos cosas primero ha intentado matar a quienes no tenían culpa y segundo no tienen más que cobardía cobardía porque ni siquiera se para a enfrentarse a una realidad que él ha provocado no se suicida y dice bueno ahora ya hago daño a mi mujer mis hijos si los he matado pues los he matado no presencia ese daño yo lo que me falla por cobardía no lo presencia claro pero es que la cobardía da eso eso en primer lugar y en segundo lugar hay una cosa que tienen que entender ustedes y es que todo esto se evitaría en gran medida y en gran parte con una buena formación uno no puede ser padre si precisamente no está preparado para ello hay que formar a la familia formar que es una familia y desde luego no quieres tú nada no pide nada eso es labor de siglos eso es labor de siglos nuestro Pepe Bonete efectivamente eso pero vamos tiene 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 toda la razón les he dicho ya que el verano ya está aquí sí pero hay una pregunta mucho mejor quieren perder unos kilos de más sí les voy a hacer una propuesta si les gustaría perder esos kilos de más si quieren volver a utilizar aquellas prendas que tanto y tanto les gustaban quiero contarles que Nature House les trae la forma más rápida y además la más efica de hacerlo fíjense que en tan solo dos días podrán bajar de peso gracias al Pack Express es un producto de Nature House que contiene todas las comidas y también todas las dietas necesarias para perder peso ojo en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas ni tampoco pasar hambre ¿por qué? porque el pase el Pack Express se adapta a ti además por la compra de un Pack Express te regalamos un bote de crema centella asiática no lo pienses más y acudi a tu centro Nature House más cercano acompáñenos por favor en la recta final la presencia del colágeno en la composición de huesos piel ligamentos cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro sin embargo a medida que envejecemos su producción se reduce Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro antioxidantes ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno haz del tiempo tu gran aliado Colacel Antiox ¿te gustaría perder esos kilitos de más? volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban Nature House te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express un producto de Nature House que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre el Pack Express se adapta a ti no lo pienses más y acude a tu centro Nature House más cercano ¡SUSCRÍBETE! Gracias por ver el video Y abrimos con la absolución de un hombre que fue acusado de agresión sexual El joven es de Valencia, en fin, se ha pasado en prisión, se ha pasado entre rejas 20 meses Erick Encinas, buenas noches Buenas noches María José Depresión provisional de 20 meses acusado de agresión sexual Cuéntanos porque vaya martirio el de este hombre Correcto, sí, efectivamente Y bueno, no fue el único también que se acusó a otro hombre en esta supuesta agresión Que dijo haber sufrido una chica de Valencia Y que al final la audiencia de Valencia ha determinado que no hay pruebas fehacientes Que determinen que esto fue así Basándose sobre todo en que el testimonio de la víctima no aporta realmente las pruebas que dice Para justificar eso Y aún así estas personas han sido encarceladas durante 20 meses ¿Qué argumentos utiliza el magistrado para determinar eso? Pese a que la Fiscalía pedía nada más y nada menos que 20 años de prisión Que, por ejemplo, el tiempo, los tiempos que dice la víctima no encajan realmente con los hechos Que además testimonios tanto de dentro del domicilio donde se produjo esa supuesta agresión Donde ella dice que se la balanzaron encima en una cama a la que la llevaron y donde abusaron de ella Sino que además también el hecho de que ella dice también que además le atacaron Le atacaron físicamente, que la cogieron del cuello Y eso, lo cierto, es que los datos que cuando fue urgencias lo desmienten Porque no se pudo aportar que esto fuera así Después de las revisiones pertinentes que se hacen en estos casos Y además de eso, el hecho también de que ella ya tuviera un antecedente de acusar a un hombre También por un hecho similar de una agresión sexual Que además ella misma también acabó desistiendo y no siguió que se quisiera O sea, no siguió yendo contra aquel chico en aquella otra causa Por lo tanto, todos esos acumulativos han hecho que el juez haya desestimado Todo lo que se pedía para estos supuestos agresores que han sido inocentes Por lo tanto, estaríamos ante, se podría decir claramente Estaríamos ante una nueva denuncia falsa De esas que también el Gobierno dice que son un bulo Pero lo cierto es que también van en aumento Y por lo tanto, hasta que no se demuestra una agresión sexual o alguna violación Con datos y por lo tanto a nivel judicial Evidentemente hablamos de, cuando no se demuestra hablamos de una denuncia falsa Querido Eric, ya sabes que el Gobierno para el Gobierno todo es bulo Todo es fango Eric, muchísimas gracias Gracias por tu información Y gracias por tu análisis Un abrazo Un saludo, gracias, buenas noches Los hechos se remontan al 3 de septiembre de 2021 Cuando los acusados, una persona de nacionalidad española y otra venezolana Enviaron un mensaje de WhatsApp a una chica sobre las 12 y media de la noche Y le propusieron quedar en casa de uno de ellos Estos son algunos de los datos 20 meses, esos son casi dos años en prisión preventiva Ahí va a haber indenización Porque no los habían condenado y han estado en cárcel Y ahora los han sueltado No es mucho tiempo Es muchísimo A mí me sorprende también la demora que tiene la justicia en España Que para ventilar un asunto de estos se tiran 20 meses Pero también tranquiliza un poco, podríamos decirla El rigor del juez del tribunal en este caso Que no se ha dejado convencer Porque la presunción fortísima después del sí y sí Es creerse lo que dice la víctima Y aquí los jueces han visto otras palabras alrededor Como la declaración confusa de ella El hecho de que estaba el padre de una de las víctimas en la casa Y que puede ser que no dio nada Y ella al principio dijo que gritó Luego que no había gritado O sea, ha habido muchas contradicciones Entonces ante esa duda, como no se ha podido probar Y también el hecho increíble que era la segunda vez Que había denunciado un hecho parecido Y que no había pasado nada en un caso anterior Entonces el juez ante la duda Pues ha aplicado el intuido pro reo Los ha suelto Pero los ha tenido 20 meses en prisión provisional Pero es que ese es el problema Y eso es lo que a mí no me cuadra Además vosotros sabréis Para que a una persona Que se le abra un procedimiento como investigado Se le manda a prisión preventiva Tiene que haber unos requisitos tasados Que vienen en la ley CRIM Y que son muy, 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 muy estrictos Si ya de por sí en la fase de instrucción No estaba viendo esos indicios racionales Que hicieran pensar luego ya en la fase del juicional Que esta persona podía ser culpable No veo mucho el sentido De 20 meses en prisión preventiva Sin idea que es el que hubiese destruido pruebas O que hubiese huido O que hubiese hubido unos indicios Claro, en el caso por ejemplo de Dani Alves Es un caso muy parecido Ahí la jueza Se puede ir de España No, no, justificó Y está perfectamente justificado El ingreso en prisión preventiva De este supuesto Por contradicciones en declaraciones Revisión de cámaras de videovigilancia Coherencia en el testimonio de la pandemia Y que había riesgo de huida Y sobre todo porque por su capacidad económica Hubiera podido ir a Brasil Y no hubiéramos podido extraditarlo Puede ser porque es peligroso Y puede seguir cometiendo más delito O porque pueda huir O porque pueda destruir pruebas Y aquí en este caso de eso No sé por qué lo ha aplicado Y por qué se han tirado 20 meses Sobre todo porque se invierte A la carga de la prueba Es decir, en estos casos Hay que tener muchísimo cuidado Porque no debería bastar Simplemente en la manifestación De una persona En este caso una mujer Contra un hombre No, soy el primero De los que odio Que un hombre pueda Haciendo uso de su fuerza O de lo que tenga su mano Pueda castigar o maltratar Pero también soy el primero Que admiten Que la presunción de inocencia Se tiene que tener en cuenta En estos casos tan difíciles Tan extraños Mire usted La carga de la prueba Si usted me trae una prueba De que efectivamente Ese hombre Ha atentado contra usted Lo admito Si usted me trae simplemente La manifestación De que usted dice Que ese hombre Ha ido contra esa mujer Pues mire usted ¿Qué quiere usted que le diga? Primero hay unos antecedentes Que como bien Habéis dicho aquí Pues apuntan Que esta señora Ya tuvo Algunos comportamientos No precisamente Muy favorables Para hacer Como buena Su opinión No Eso no Y claro Si a cambio de esto ¿Saben ustedes Lo que significa Estar 20 meses En prisión preventiva? Siendo inocente ¿Saben ustedes Lo que significa Perder trabajo Perder De vista a la familia Perder dinero Es que no puede ser El estigma social Exactamente Calumnia Calumnia Calgo queda De que morir Efectivamente Efectivamente Hombre La única manera De Iniciar este tipo de casos Es que efectivamente Pues Se inicia un procedimiento En este caso El perjudicado ¿Vale? Donde se analice Que sea autojudicial Que tiene que estar motivado Estuvo lo suficientemente Justificado Para decretar Es que no es una denuncia falsa Yo creo Ella ha dado su versión Voy a contaros Mirad Ya saben Les he comentado Que la muchacha Todo esto tiene que ver Entre una persona De nacionalidad española El hombre Y una mujer Venezolana Bueno pues Cruzan whatsapp Y terminan Quedando En casa De uno De ellos Una vez Que los tres Accedieron A la vivienda Que por cierto Estaba situada En la misma calle Y en el mismo Edificio Donde Se encontraba El bar En el que trabajaba La muchacha Denunciante Los tres Tuvieron relaciones Sexuales Segunda Por probada La audiencia Ahora Veremos Que comenta La mesa La joven Denunció Sin embargo Que los chicos La llevaron A la fuerza Hasta una habitación De la vivienda Así también Lo recoge El escrito fiscal Y la tumbaron Encima de la cama Concretamente Boca abajo Una vez allí Le taparon La cabeza Con una almohada Para evitar Que gritara Tras Según Dice Esta declaración Tras Bajarle Los leggings Abusaron De ella Los leggings Como saben Son estos Pantalones Adheridos A la pierna Lo que pasa Ella habla De que hubo Forcejeo Que la arañaron Que le hicieron daño Y tal Y puede ser Que las pruebas Médicas No han podido Probar nada De eso Ni tenía arañazos Ni había heridas Ni nada Entonces eso También ha ido En contra de su criterio Pero yo creo Que ella está dando Una versión Que ella se la cree Y el juez Tiene la versión También De los supuestos Agresores Y ha decidido Yo creo que No hay tanto Una denuncia falsa Sino como Una denuncia Podemos decir Incorrecta Que no encaja A un tipo penal Hay que ser prudente Con el tema De denuncias falsas Sobre todo En este tipo De hechos delictivos Aquí hay dos procedimientos Aquí hay dos procedimientos Hay un procedimiento Contra estos señores Donde habrá que aportar Una serie de pruebas Para derrocar El principio Presupción Inocencia Un principio básico En este procedimiento penal Y si finalmente El procedimiento Se sobresee Se archiva O se asuelve A estas personas Como ha sido el caso Pues ya El fiscalía Por ejemplo O incluso Los propios perjudicados Que se querellen Iniciar un procedimiento Si el fiscal estaba de acuerdo Con la denunciante No porque el fiscal Ahora tenía que Emplumar al fiscal El fiscal está de acuerdo Con la denuncia Que inicie el procedimiento Los perjudicados A través de querella Que inicie un procedimiento Pero yo creo que aquí El mal funcionamiento Es del sistema judicial Que meten En una prisión provisional A alguien Que igual no tenía Que haberlo metido 20 meses En este caso Yo Pero claro Pero el que denuncia Tampoco puede proveer eso Yo voy con mi versión Digo Oye me han llevado una casa Me han tenido conmigo Una reacción sexual Y tal Y yo pienso Que me han forzado Y el juez dice Pues mire usted No lo han forzado Porque A, B, C y D Pero claro Ya tiene derecho A denunciar Tampoco puede evitar eso Ahora la consecuencia Es que la ha tenido 20 meses Porque el juez decidió Tener una prisión preventiva Se iban a fugar Se iban a fugar Habría que leer Ese auto judicial ¿Por qué lo ha metido ¿Por qué lo ha metido En la cárcel? Claro Donde diga Decreto la medida De prisión provisional Por esto Por esto Son tres motivos Que hay Por eso habría que ver No sé qué motivo Ahí aplicó Que pueden ser peligrosos O que iban a cometer Más delitos La fiscalía Perdía 20 Déjenme que les diga 22 años Qué locura Habría que ver El entorno Claro De la propia investigación Es que son muchas cosas Están los testimonios De ella Los testimonios Agresiones físicas Secuelas físicas Pero hay denunciantes Casi Podríamos decir También la parte Yo tengo derecho A denunciar No me puedo Impedir que denuncie Pensando en las consecuencias Que pueda tener Yo mi buena fe Creo que Cometí un delito Conmigo Y voy al juez A contárselo Que el juez Decide que no hay delito Pues ya está ¿Qué le vamos a hacer? Tengo que aguantarme Pero las consecuencias De esa denuncia Muchas han sido Por el funcionamiento judicial ¿Por qué lo han metido 20 meses? No tiene sentido Incluso para finalizar Ella redondeaba Esta declaración Diciendo que Al final Cuando había sido Agredida sexualmente Ella lloraba Se lamentaba Pero que ellos La miraban Impasibles Hasta que Le dijeron Que podía coger Su ropa Y marcharse Esto es una Muestra más De lo que Ha conseguido La demagogia Que hace El Ministerio De Igualdad Es otra cosa más Estos Personajillos Que pululan ahí Con la señora Montero A la cabeza Durante bastante tiempo Pues ha logrado Que la sociedad Hoy ya en Bruselas Con 7.800 7.800 euros De la ala Por cargarse El Ministerio De Igualdad Exactamente Entonces esto ¿Qué ha conseguido? Pues ha conseguido Que la gente Se crea Unos derechos Que no le asisten Que no tiene Y desde luego Como bien decía Manuel Parece que la justicia Ha actuado De una manera Demasiado lenta Es verdad Es verdad Que los abogados Sabemos Que la justicia Está como está Es la mayor injusticia La lentitud Efectivamente Porque ahora No se puede pagar No es justicia Se han fijado Se han fijado Ustedes En la cantidad De sucesos De noticias De historias Que les contamos Sobre padres Que asesinan Hijos Disculpenme Por favor Que asesinan A sus padres Estaba Recordando Algunas personas Con síndrome bipolar Otras con esquizofrenia Otros presos De un arrebato Como aquel Que además jugaba Casi al fútbol Con la 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 cabeza Decapitada De su progenitor Es terrible Pues sí Vengo a contarles Otra noticia Ha tenido lugar Esta pasada semana Imagínense Una familia Feliz Alquila Un apartamento Turístico Se va A Benasque Se frotan Las manos Menudas vacaciones Nos vamos A pegar Pero la noticia Que quiero Trasladarles Es que detrás De ese Alquiler Vacacional Lo que hay En estos momentos Es El apuñalamiento De dos padres En Benasque Agentes De la Guardia Civil Han detenido A un hombre Por apuñalar A sus padres Ha tenido lugar Este domingo En un piso Turístico De la localidad De Benasque En Huesca Los hechos Han tenido lugar En torno al mediodía En un edificio De apartamentos Donde la familia Había reservado Una de las viviendas Para pasar unos días De vacaciones En fin En fin Al recibir el aviso De los hechos Se activaron Efectivos sanitarios Para atender A las víctimas Y varias patrullas De la Guardia Civil Con un despliegue Que ha llamado Enormemente La atención Entre los vecinos Y turistas Que había En aquellos momentos En esta céntrica avenida Que atraviesa Esta localidad Del Pirineo Aragones Era ayer domingo Se organizó Y grande En Benasque Pero creo que estaba mal El hijo Creo que estaba mal De la cabeza Que tenemos otra persona Con algún tipo de Afección O trastorno Lo increíble Es que si era violento Que los padres Estuviesen allí con él Solos Y parece que era Eso no lo sé No sé qué ha pasado En Benasque Es el fin de semana Ha debido pasar Un drama familiar terrible Cuando el hijo No tenemos Eficiente mental Ha matado a los padres No sabemos realmente Qué es lo que va a pasar No tenemos apenas datos Porque se está investigando Ya sabe naturalmente Que en la huella del crimen En ocasiones A veces Aunque haya No haya información Les contamos Someramente El suceso Para después En los próximos días Y recabando Más datos En la medida En la que van saliendo En estos momentos Y tú y yo ¿No? La policía No permite Que trascienda Más datos No Ya no La policía Directamente Se abre un procedimiento Y si el juez Decreta Decreta secretos de actuaciones Pues no No se puede comentar nada En principio Por lo que sale En los medios de comunicación Un caso de violencia doméstica En incremento Al igual que Habíamos comentado antes Con casos de violencia Con casos de violencia de género Pero la violencia doméstica También está ahí La violencia Dentro del núcleo familiar Ya sea ascendientes Descendientes Personas mayores Niños Etcétera Entonces esto es un problema Que yo creo que también Hay que empezar A tenerlo en cuenta El hombre que apuñaló Este fin de semana En Benastia A sus padres Que entiendo yo Que es lo último Que se les pasaría Pepe Por la imaginación Manuel Que están tranquilamente Alquilando Pagando un piso turístico El hombre Tiene 40 años Y efectivamente Padece algún trastorno Que no se pretesa En la noticia Los padres Estaban cuidándolo Se los ha matado Lo que pasa es que Siempre Popularmente Decimos Que a todos los tontos Le da por lo mismo Y entonces Pues claro Es que es un riesgo Yo sigo insistiendo En la formación Falta formación familiar Nos hemos preguntado En varias ocasiones No sabemos Si este Es el caso Porque parece ser Que los padres No tenían Ningún Problema Para Valerse por sí mismos No tenían Ningún tipo De dificultad Sin embargo En los casos anteriores Que recuerdo A bolapluma Recuerdo especialmente A personas Que estaban cuidando De sus padres Incluso Recuerdo Una madre Con Alzheimer En Cantabria Si Espero no Errar En la información Y El hijo Terminó con su vida Pero claro Es que El mismo Tenía que tomarse Una medicación Contra la Y no se lo tomaba Y no se lo tomaba Pero es que ¿Quién iba a controlar Que se tomara Esta medicación Si la madre Tenía Alzheimer Por Dios Acuérdate del caso Famoso de la sanitaria Del Jiménez Díaz Que apuñaló Los que estaban En la consulta Luego La dejan en libertad Se va a un pueblo A la sierra Y entra en una tienda Y entra en una tienda Y apuñaló Y eso Lo hemos visto aquí Lo hemos visto en el programa Porque no se medicaba Porque no se medicaba De todas formas Tener un familiar Con algún tipo de Trastorno Trastorno psiquiátrico Grave Ya sea una esquizofrenia Una psicopatía Y además Es muy complicado Es muy complicado Porque tenemos Desgraciadamente Mucha burocracia Yo no sé Como profesional He tenido que acudir A muchas llamadas humanitarias A domicilios Donde un hijo Por ejemplo De 20 años Ha sufrido Un ataque esquizofrénico Y las propias familias No lo No lo saben Como en primera persona Es que Vamos al hospital Vamos a la fundación Vamos a tal Y nada Le mandan Tres pastillas Observación una noche Y para casa Entonces No reciben La suficiente Este es un comentario Que además Cojo al vuelo Porque anteriormente También Fernando Otero Hablaba de esa violencia Dentro de la familia Que también sucede En más casos De lo que imaginamos Y quería poner el ejemplo De madres Que denuncian Que tienen hijos Con trastornos Importantes Por consumo de drogas Que incluso En momentos En los que Naturalmente Han consumido Incluso pueden tener Tenerles miedo O que O que son un escándalo Cada vez Que llegan a la casa Pero sin embargo Les acompañan Al hospital O en el caso De que se lo hayan Encontrado Tirados por Por las calles Pero inmediatamente Lo devuelven a casa Yo he conocido Denuncias de madres De no puedo más Y yo no sé Si vosotros Tenéis algo Que comunicar A personas Que puedan verse En una situación Tan similar Yo he tenido Yo he tenido Por los lugares Profesionales Por los que he pasado He tenido Muchos casos De ese tipo De ese tipo Que hay que ponerse También en lugar De los padres Cuando un padre Te llega Y te dice Es que Tengo que comprarle Droga a mi hijo Porque no puedo Aguantar Verle En qué Circunstancia está Eso efectivamente Es Entendible Pero si es verdad Si es verdad Que si de algo Adolece Nuestra seguridad social Es precisamente Es precisamente De los servicios De psiquiatría Es decir No están A mano No lo tenemos A mano Y sobre todo Seguimos pensando Que el psiquiatra Es aquel individuo Que solamente Trata Perdónenme La expresión Solamente trata Con locos Y no es así No es así Locos Locos estamos Todos Hay un programa Precioso En esta casa Que se llama Se buscan locos Por la cordura Que bonito Yo creo que Al final Efectivamente Locos Estamos todos Pero retomando Verdad El núcleo De esta noticia Que nuevamente Nos vuelve a poner Frente a un hijo Que apuñalado O que en este caso Afortunadamente No hay que temer Por las vidas Verdad De los progenitores Pero en otras ocasiones Si aprovechando La presencia Del inspector De policía Fernando Otero Inevitable Preguntarle Si en su dilatada Experiencia Ha notado Un aumento Yo estoy detectando Un número No sé En mi opinión Muy numeroso Que giran En torno A hijos Que terminan Arrebatando La vida De sus padres No sé No sé Si es una impresión Sí No Ya no A lo mejor No llegar a ese punto A quitar Pero Pero si está habiendo Un aumento importante De agresiones físicas De niños Sobre Sobre los padres Bueno niños 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 o adultos Aquí estamos Frente a una persona Que tiene 40 años Quien ha apuñalado Envenasque A sus padres Mientras que estaba Tranquilamente De vacaciones Y otros con 50 y tantos Pero hay que distinguir Dentro de la violencia Que se puede producir En la familia Hay que distinguir Los casos Donde efectivamente Hay un trastorno Psiquiátrico Detrás Una enfermedad mental ¿Vale? Del simple hecho De chavales jóvenes Adolescentes Que a lo mejor Agreden a sus propios padres Porque les han quitado O les han desconectado El wifi O les han quitado El móvil Es decir Son problemas También Evidentemente Serios Y hemos visto casos De verdaderas palizas A padres Por el simple hecho De castigar al niño De 13, 14, 15 años Para que no tuviera acceso Al teléfono móvil El caso de la noticia Que hemos visto Yo creo que va más Puede ir más Orientado A un tipo De trastorno mental ¿No? Y lo que decían Los compañeros Yo estoy totalmente De acuerdo Necesitamos un procedimiento Más ágil Que asista A estas A estas familias Además Vosotros como abogados Lo sabréis ¿No? Iniciar un proceso De incapacitación Sea a un adulto A un ascendiente Como a un propio hijo Que tiene algún tipo De trastorno mental Un proceso De incapacitación Civil En este país Es eterno Y prácticamente imposible Yo creo que se sea garantista Porque puede haber también abusos Lo que pasa es que En el tema De una enfermedad Es más claro ¿No? Como este Porque además Que la psiquiatría El concepto ha cambiado Antes era la idea Del manicomio El lugar cerrado Y ahora la psiquiatría Es abierta Te la mandan a la familia Que sea la familia La que lo cure Y la familia puede pasar Lo que ha pasado En pedaz Que los ha matado Vamos Claro Pero hay casos Donde Esto no es simplemente Que un hecho base Un día vas a urgencias Porque te da un ataque No, no Familias De que Están acudiendo Todas las semanas Dos y tres veces A urgencias Te lo dejan ingresar Unas horas Un par de días Y luego para casa Otra vez ¿Y qué haces? Incluso Con personas Un poco más adultas Como este caso 40 años Si se tiene que tomar Una medicación ¿Cómo controlas tú Que una persona 40 años adulta Se esté tomando Una medicación? Es que no sabemos Ojo Un momento No, un momento Por favor No podemos precisar Si este hombre De 40 años Que ha estado Diferentes puñaladas En venas Que a sus padres Padecía esquizofrenia No lo sabemos Sabemos Que tiene un trastorno Mental Si no, bueno Muchos nos preguntamos Efectivamente Que a lo mejor Pues tendría que No sé Que haber estado Protegido él Y protegiendo A los demás De él O quizá Pasado algo Con la medicación No podemos precisar Exactamente Qué trastorno mental Podría tener este hombre Claro, porque trastorno mental Es hay Hay un montón Imagínate Un montón Entonces, claro No podemos precisar Si Este era agresivo Bueno, los ha matado Bueno, las drogas La mezcla Con el alcohol En cualquiera Pero en personas Que puedan tener ¿Verdad? Pues algún tipo De trastorno psicológico El cóctel Puede ser mortal Pero bueno ¿Qué hacía ese Muchacho de 40 años? También, María José Es posible que existan Tantos casos Como tú comentas Porque también La situación Puede ser familiar A cambiar Por la longevidad Ahora se vive Mucho más tiempo Y pueden surgir Muchos más problemas Que antes La gente moría muy pronto Y estos problemas No llegaban a surgir Porque se habían muerto antes No, ¿eh? Hombre, pero no puede ser No No podemos buscar Esta explicación No, pero te crees En el siglo XIX Más compleja Que hace 20 años O 25 años Empezando por los jóvenes Pero no está preparada Para esa convivencia Que había antes Podemos decir Una sociedad más rural O menos urbana En que los padres O los abuelos Casi morían Dentro de la familia Y ahora estamos En la sociedad De la residencia Del asilo Etcétera, etcétera ¿No? Y eso ha cambiado mucho Las relaciones Paternofiliales Sí, sí, claro Ha cambiado muchísimo Y hay tensiones Y hay dramas Claro, por supuesto Pues señoras, señores Ponemos punto final Al programa de hoy Pero antes de despedir A los invitados Permítanme Que les dé un mensaje Para todas aquellas personas Que sufran De artrosis En las manos Es muy importante Para todos aquellos También que conozcan A personas Que sufran Esta Esta afección Tan inhabilitante Como es La artrosis de manos Miren Ustedes lo saben Existen varios tratamientos Para Para este padecimiento Porque es un Verdadero Padecimiento De dolor La artrosis de manos Tratamientos Analgésicos Antinflamatorios Controprotectores Terapia física Calor Con baños de parafina Fisioterapia Pero lo que les quiero contar Es que Ahora Además de todos Estos Tratamientos Que ustedes ya conocen Surge otro muy eficaz Y Infinitamente más cómodo Les hablo De los guantes De Relax Quantic Nanotech Verán En sesiones De 20 minutos Les van a dar Un masaje Una vibración Un calor Que va a reducir El dolor Y la incapacidad Funcional Insisto Sesiones de 20 minutos Los beneficios De los cuales Yo les estoy hablando Están demostrados Por un estudio Clínico Multicéntrico Y además Es que es muy Muy fácil Simplemente Se ponen los guantes Que como siempre Les digo Son como Ahora los vamos a ver En pantalla Son como Como unos guantes De sierra A mi me parecen Muy parecidos A los míos Se los ponen Aprietan El botón Espera Que el guante Aplique el tratamiento Mientras Usted descansa O quizá Lo que quiera hacer Es realizar una actividad Pero bueno Que sea Ligera Lógicamente Pero puede hacerlo No hace falta Que esté inmovilizado Se venden además Estos guantes Con unos consumibles Impregnados De sustancias Naturales Antiinflamatorias Que pueden aumentar Y mucho Su beneficio Durante la sesión Los guantes De Relax Quantic Nanotech De tecnología Patentada Créanme Van a cambiar La vida De millones De personas Que sufren Esta patología Tan incapacitante Ahí les voy a dejar Un teléfono Es el 900 730 122 900 730 122 Llamen Pidan Información Y consigan Además Estos guantes De Relax Quantic Nanotech Con un tensiómetro Gratis Y un tensiómetro De los que hablan De los que le dan La temperatura Oralmente Y bueno Y lo más importante Si lo que les cuento Si lo que les explicamos Ustedes no lo ven En los guantes No hay ningún problema Ya saben Que les devuelven El dinero Gracias Muy buenas noches Manuel Bernaldez Gracias Pepe Bonet Gracias querido Fernando Otero Por favor repite Te lo rogo Sí por supuesto Muchas gracias Hasta mañana Buenas noches a todos Gracias 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 por ver el video.